La humanidad transita su segundo año de confinamiento. Entre tanta angustia e incertidumbre, mucha gente continúa respetando y practicando los necesarios cuidados y protocolos. Otros, más enojados, siguen reclamando por la supuesta pérdida de libertades que la política sanitaria ocasiona. Y un altísimo porcentaje de la humanidad en países con grandes dificultades socioeconómicas sigue batallando contra el coronavirus en un marco de pobreza, hambre y falta de vacunas. Y una vez más, los organismos responsables de las estrategias globales volvieron a poner sobre la mesa la ríspida cuestión del aumento de la población mundial. Ya la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible había puesto el foco, hace pocos años, en las dificultades que plantean el crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población, los movimientos migratorios y las políticas de urbanización. Algunas de las consecuencias que anticipaba el documento iban desde la atención médica y alimentaria ineficiente hasta la falta de acceso a la vivienda, el agua y la energía. Existe consenso acerca de que las políticas sociales o ambientales se están viendo condicionadas por la tendencia demográfica y los vínculos entre la cantidad de habitantes, el desarrollo, los derechos humanos y el bienestar de las personas. Por eso es necesario un fuerte llamado a todos los líderes mundiales. Porque es cierto que atravesamos una crisis social y demográfica, pero las naciones no pueden seguir ofreciendo el control de la natalidad como única respuesta. Es indispensable discutir seriamente la economía, el cambio climático, la salud, la educación y la producción de alimentos. La humanidad en su totalidad debe encontrar un camino hacia el desarrollo sostenible, equitativo e inclusivo para todos.